Bueno, 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 que tal chicas, que tal chicos, estamos aquí en el que para mi va a ser el mejor videojuego que voy a jugar en mi vida Y nada, estamos aquí en Halo 5 y como ya podéis ver va a ser la saga de videojuegos que vaya a predominar en mi canal ¿Por qué? Porque me apetece a mi Y porque yo creo que ya di varias explicaciones, yo creo que al principio Pero bueno, lo vuelvo a repetir para los que vengan nuevos al canal Y es que para mi es el mejor juego que he jugado en la vida y eso que he jugado muchísimos juegos Bueno, más que juegos, saga, saga de videojuegos, ¿vale? O sea, no solo un videojuego, sino la saga en total Y ya sé que este juego lo habrá jugado mucha gente, seguramente lo habrá subido Pero yo también lo quiero subir porque me gusta y mi nombre, como podéis ver, es John No es 117 como el protagonista porque no iba a plagiar, ¿no? Evidentemente Y bueno, déjate de rollos y empieza ya a jugar porque la gente quiere ver jugar A nivel dificultado, vamos a ver dificultad, vamos a ver si estamos en heroica, legendaria Fácil, fácil no, fácil no, porque fácil es un poquito caca Si hubiese 5, es que lo más normal es que hubiese 5 Como por ejemplo en el Black Ops, en el Black Ops hay 5 dificultades Si hubiese 5 dificultades pues cogería justamente la que está en la vida Pero como aquí no hay otra gana más que la normal, pues vamos a coger la normal ¿Por qué? Me diréis, ¿por qué vamos a coger la normal? Pues porque me he jugado últimamente los últimos, los primeros 4 juegos de Halo Y me lo puse en dificultad heroica y me daban bien por el... por lo que viene a ser el orto Y entonces pues vamos a jugar el normal Y tengo un hype increíble, llevo... Tres semanas para poder jugar esto, tres semanas para poder jugar esto, lo sé, lo sé, lo sé Ya sé que llego tarde para que lo veáis, pero bueno, no pasa nada Vamos a comenzar Dios, qué nervios, tío, ya no me acuerdo Bueno, sí, sí me acuerdo, sí, 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 me acuerdo de como... Mami ¿Qué habrá pasado con este hombre? Y Cortana, Cortana, ¿qué habrá pasado con el Cortana? Esa es otra gran incógnita Bueno, para que os enteréis de lo que va la vaina ¡Cállense! ¡Cállense ya! ¡Cállense! Oh, la doctora Halsey Si no me equivoco, claro Me voy a mover Ah, no, o sí What? Una Un cipo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero y qué ha hecho, loco? Spartan log Uff Madre mía, estoy súper hypeado Tres, cuatro, tres, industrias Equipo Osiris En las últimas 72 horas, cinco colonias han sufrido un destino idéntico Destrucción masiva, de origen Forerunner La doctora Catherine Elizabeth Halsey ha conseguido contactarnos Afirma que tiene información sobre los ataques El Covenant tiene a Halsey en la superficie de Kamchatka Vuestra misión será infiltrados en las filas enemigas Recuperar a Halsey y traerla a la Infinity Importante, a la doctora la acompaña el líder supremo Covenant Yulendama Si tenéis la oportunidad Entendido, comandante Suerte, Spartan log Infinity fuera ¿Equipo de rastreo activo? Afirmativo Oye, antes de saltar, ¿alguien quiere decir unas palabras? Creo que si Dios puede oír lo cagado que estoy, los demás también Loc, ¿pagas la primera cuando acabemos? ¿Quién pide? Paga Equipo Osiris Tenemos luz verde ¿Qué carajo? Halo 5 Guardias Mamé Comunicaciones Parece que va bien, Loc Recibido, Taraka Spartan Bale en línea Armas listas Contacto Gracias ¡Suscríbete! Sí, claro Sí, claro ¿Hoy se apunta? Vale, vamos a configurar un poquito el mando Porque la sensibilidad está un poquito bastante baja ¿Vale? ¿Hasta cuánto lo podemos poner? Hasta 10 Yo creo que al 8... Vamos a ver al 8 A ver qué tal Yo creo que al 8 va... Al 8 va, pero vamos ¡Ah, y se corre! ¡Ahí va! Se corre como en el Call of Duty ¡Ostras, chico! Y se apunta con el... ¡Oh! Esto es nuevo Lo de apuntar No se podía ni siquiera en el 4 ¡Qué guapo, tío! ¿Esto qué es? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Correcto! Ah, vale Me he emocionado demasiado No había munición Bueno, vamos a... Estoy impresionado porque... ¿Qué hace el inquisidor con la doctora Halsey? Si no me... Creo que es el inquisidor El de... El Halo 2 Buah, da igual Vamos a seguir Ups ¿Esto qué es, loco? ¿Esto es nuevo? A ver ¿Cómo se pega? ¿Cómo se pega? Oh, se pega en el... Vale, vale, vale Se pega con esto Halsey y Jules no los van a esperar Deberíamos ponernos... A ver, aquí son... De datos Información o sí Descubierta ¿Qué? Jules en Zama Dice que vayamos a Kamchatka Por armas grandes Pero hace frío No me gusta Aunque con un arma bien grande Podría atacar al inquisidor Espero que reviente cuando ocurra ¡Que explote! Sí, qué pena que no puedo hacer este juego En 2.0 Bueno, de hecho no puedo hacer todavía nada en 2.0 Pero si hubieseis visto mi cara de asombro Cuando he visto que... Es que el Covenant Oh Dios, está... ¡Qué pepino! Estoy impresionado Halsey y Mdama Están atrapados en una estructura Forerunner Es nuestro objetivo ¿Qué Halsey nos llamó? Dijo que pasaba algo gordo Y dio al Capitán Lasky las coordenadas Para encontrarla Tiene que ser algo gordo O una trampa infernal Rescatar a la doctora Halsey Rescatar a la doctora Halsey Esto... Uy... ¿Nos podemos...? ¿Qué? ¿No me puedo agachar? Ah, vale Me agacho aquí Joder Es que... Este, claro Uy... Pego el acelerón Al... Uy, al círculo Estoy acostumbrado a jugar demasiado en la Play A la B Vale ¿Y el ostión en el suelo? ¡Contacto! ¡Oh, madre mía! Eye Forerunner Qué cosa más rara, ¿no? Uy ¿Por qué? ¿Por qué salta tan poco? Bueno Ya lo voy descubriendo mientras juego Uy No he llegado Parece ser que el Covenant Está como medio disuelto O algo así parecido No sé Eh... Yo me quiero subir aquí Porque no soy capaz de subir, tío Ah, vale Digo, es que soy ahora retrasado o algo Vale, vale, vale Pepino, Pepino Llevamos este arma Bien, bien, bien ¿Veis? Se me da Casi Al principio he apuntado Pero bueno Pero casi que me juego Casi mejor Sin apuntar A ver este arma Este es uno de los de Forerunner Bueno, bueno ¿Por qué me deja apuntar, loco? Cosa más rara, ¿no? Cosa más rara No me dejaba con Así, ¿ve? Vale, y se recarga Vale, el mismo Vale La verdad es que no sé No sé cuál cogeme Si la de Forerunner o esta Vale, da igual En verdad, da igual Creo que estoy Dando demasiadas explicaciones La gente seguramente No sepa Cómo empieza toda esta historia Pero no os preocupéis Porque cuando termine Halo 5 Voy a empezar Como debería de haber empezado Cronológicamente Por el 1, el 2 y el 3 y el 4 Avanzad a la posición De Halsey ¿Eh? ¡Soldier Forerunner! ¿Eh? ¡Por los acantilados! Esos son nuevos Esos no los había visto yo antes ¿Eh? Pulsa A Y luego A otra vez Cerca de un saliente Para... ¡Ah! O sea, le tengo que dar A y doble A Doble A, ¿no? Para poder... Vale, vale Para poder apoyarme Esos son... Esos son nuevos Esos ya os digo Desde la experiencia Que son nuevos Vale, cojo Han entrado Solier Por el muro de hielo Una carga Spartan Sprinta y pulsa Anda, una polla Vale Lo he hecho mal Vale, pero ¡Wala! ¡Soldier! ¡Ola, ala, ala, ala! Estos son nuevos Estos no los había visto yo antes Pues me pillo tu arma Vale, este me parece Que es un francotirador, ¿no? Tío, acostumbrado A apuntar con el... ¡Oh! Es que en el 4 Es totalmente diferente Al apuntar... Bueno, en el 4 El 1, el 2 y el 3 También son totalmente diferentes Pero... ¡Buah! Tal y como estoy Estoy impresionado A lo mejor Es un poco... Lo han hecho un poco mal Porque... ¡Prometeos por todos lados! Prometeos Podríamos atacar el centro Pero sería complicado Habría que rodearnos Porque quitan un poco Quitan un pelín de visión Aunque en el 4 También quitan un poco De visión Con... Con lo del casco ¿Veis? Que no está... Que no es completa la pantalla Que hay un poco de casco ¡Uy va! Creo que... Hubiese sido mejor ¡Uy va! Ah, vale, claro Si tengo que cambiar de arma Que gilipollas Pues cojo aquí La armadura ¿Cómo va en este, tío? Es que no lo sé ¿Cómo iría en este? ¡Uy va! ¿Qué pasa el eco? Vale, esa... ¡Dios tío! Ah, vale Joder ¿Cómo se tiraban las granadas? ¿Se tiraban... ¿Se tiraban ahí? Ah, pues sí, toma ¡Uy, casi! Joder, tío Acostumbrado a apuntar en el otro Vale, uno muerto A ver si aparece alguien por ahí ¡Uy va! ¡Qué cabrón! Ah, vale Si me dan... Si me dan Se pierde... Vale, sí Como los antiguos ¿A esa mala cabeza? Ahí, lo pino ¿Eh? ¿Nos mataron? Joder Pues lo pego a la mocha Vale, bien, bien, bien Estoy impresionado de verdad, ¿eh? Es totalmente Nuevo el juego Entonces... Vale, vale, vale Ya sé cómo cambiar Entre las... Entre las granadas Voy a coger este Un poquito más de cuerpo a cuerpo Más que la otra Que es... Uy, ¿Este qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale Seguramente que me pase Como en todos los juegos Ya lo estáis viendo perfectamente En los Archanded Me pase... Eh... La información Y todas esas cosas Como habéis escuchado al principio Es la primera vez Que veo a... A... Los Spartan juntos ¿Sabéis? Vale Es impresionado Sé que estoy dando demasiada información Pero lo... Perdonadme Es que estoy... Flipando ahora mismo Con este juego Vale, se carga aquí Vale, bien, 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 bien Perdonadme por haberme callado en ese momento Pero que estaba... Uy Uy Vale Creo que tenía que haber seguido Con el francotirador ¿Verdad? Vale Por aquí 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 Ah, vale Estás ahí Ah, vale Eh Mantén pulsado En el aire Para dar un golpe en el suelo Vale O sea Que tengo que dar Hasta que me acostumbre a este Buah Ahí, ahí Toma Vale, vale Se controla bastante bien Yo lo había... Eso lo había visto En... Lo del puñetazo Lo había visto ya En algún trailer y tal Y pensaba que se iba a controlar difícil Pero se controla bastante bien O sea, el soldier Donde va este soldier Se... Se regenera bastante A lo mejor porque estoy jugando normal ¿Veis? Estoy más acostumbrado a disparar Sin apuntar en este juego Estoy apuntando Y como que se van las balas O es que es así Uy, va Me ha pasado rozando El cuellecito Muere Vale, vale Que está montado Es que los prometidos, tío Hasta que se mueven Uff Hay algunos que... Y este más Y estos más Porque estos son nuevos Y parece que tienen... Uff Que te quedo sin vida Ah Ah, que bueno Ahí va Toma ya, un logro Tu equipo es tu arma Ahí va Esto es nuevo para mí Toma ya Que bueno Esto no lo sabía yo Ahí va Y fíjate que... Bueno, es que tampoco he visto mucho... Me quería poner mucho de juego Porque... Puma Porque no quería ver realmente lo que te... Lo que nos traía He visto algún trailer y tal del juego Pero poco más No quería verlo Pero yo no sabía que se podía reanimar Zona despejada Adelante Mira, ves Eso es un paso adelante Buen trabajo Antes te mataban, tío Y tenías que... Vi en el informe Que la doctora Halsey Había perdido un brazo ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió? Fue Yul No sé cuándo ni por qué No sería discutiendo Porque entonces Le habría cortado la cabeza Y no el brazo ¿Qué? ¿Quién le cortó? ¿Qué? ¿Que la doctora Halsey ¿Qué? Eso es nuevo La puerta está cerrada Puesto de seguridad Forerunner Debe estar bloqueada Ahí va ¿Se puede pasar? Artemis puede analizar Los sistemas Forerunner Habrá una forma De pasar esta puerta ¿Ese Artemis Es uno de tus juguetes De la ONI? Algo así Convencía La comandante Palmer De que nos diera prototipos ¿Qué me pasó, tío? Soy gilipollas Pero es ahí Es ahí, ¿eh? No os preocupéis Que es ahí Tío, me paso Hay veces que Vale, perfecto Y ahora le doy Analizar sistema Forerunner A ver Creo que ya está Guadala Uh, eso es un símbolo Forerunner La verdad que jugando El último El cuatro Me enteré La última vez Me enteré de bastantes cosas Puerta abierta Artemis lo consiguió Loc, escucha esto Sí, sí Lo he hecho Están asaltando el templo Desde atrás Trae del Kraken Sí, claro Para empezar Todavía no sabemos Qué es lo que pasó Cuando Ahí está el Kraken ¿Qué qué? Mantened la posición Ganad tiempo Yul está desesperado ¿Cómo aprendiste A hablar el Shangri-Li, Bey? Cuando era pequeña Acabé atrapada En una lanzatera diplomática Durante seis meses Tuve que elegir Entre aburrirme O pasar el tiempo Aprendiendo ¿En serio Aprendió Aprendió Lo de los elites? Shangri-Li O sea, Shangri-Li Es la raza ¿De verdad aprendió? Dios, eso sí Tiene que ser un coñazo Loco Acceder al visor de datos Anda ¿Es un visor? La señal Es consistente Con anteriores Mensajes No sé Si merecen Ese nombre Eso implicaría Comunicación Y esto es Más Ecolocalización Una señal Que rebota En objetos Forerunner Cartografiando Buscando algo ¿Pero qué? ¿Quién estará buscando? Pues todavía No lo sabemos Buah Pues anda Que aprendes Shangri-Li También tiene que ser Vamos Halsey está ahí mismo Nuestro destino Está al otro lado De este campo de batalla Din loco Pues no hay gente aquí Cuidado con el Kraken Lo usan para romper Las líneas de los Prometeos Hostia Yo no me quedaría En medio Que enorme Es enorme ¿O ves? Otro bicho nuevo Eso es nuevo Bueno, a ver Nuevo Antes no se veía tan bien Esas cosas Antes no se veía tan bien Hola Vale Vale, por aquí Nada, verdad Ah, sí, sí, sí Hombre Qué bueno He subido Hasta arriba del dedo Hola ¿Qué es eso Que llevo ahí, loco? Vale ¿Qué es esto, tío? Hola, hola, hola Bueno, bueno, bueno Lo que llevo Bueno, bueno, bueno ¿Esto qué es? Ah, vale, vale Vale, 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 vale Es que estoy aprendiendo Esto es nuevo Este arma es nueva Madre mía Cuántas cosas Toma Me he quedado sin munición Toma Eh, hola Han munificado también Los escudos El croquen se retira Las defensas for runner Lo han superado ¿En serio? ¿En serio han superado Ese biche raco? Madre mía Uy Qué bueno Han salido del sur Ah, aquí hay uno Vale Vale Nada, ¿no? Pues vamos por aquí Y vamos a subir por aquí Realmente No sé si estáis viendo nada Porque yo estoy O sea Yo voy súper rápido Y a lo mejor No se estáis enterando Ni de la mitad Pero Uy, va Eh, ¿dónde están? Están por aquí, ¿no? Me imagino De fuera O de fuera Venga De fuera Y Y lleva la arma esa Me imagino que se Daba Daba Ah, para esta Esta, esta Se pega con esta Ya no Me estaba intentando acordar Digo Uff Digo, ya se me ha olvidado De con cuál se pega Uy ¿Qué es? No pierdo Acceder al visor de datos Mira, ya con 3d7 No está mal Hemos entrado Hemos entrado a la estructura Que constituía Un punto clave De la última señal Aún debo acceder A algo Informativo A los de Yul Les preocupa más La ceremonia Que permitirme Hacer mi trabajo Esta es Halsey Vamos Pero de canteo Y me parece que Back Necesita nuestra Back ayuda Qué cagada, ¿no? ¿Dónde estáis? Cabrones Dejarme Joder Si que son rápidos Eh, venga ¿Me estáis vacilando o qué? Ah, por fuera Uy, uy, uy Que leche Me ha dado Nada, nada Toma Hombre Vale Hola Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí Es Seguimos, ¿no? Efectivamente Porque Hay que aniquilar Al Covenant Que los prometeos Se volvieran contra él Habrá sido un duro golpe Para la autoridad De Mdama Ganó muchos seguidores Dándoselas de profeta Forerunner Yul Mdama Es un oportunista No un líder Solo era cuestión De tiempo Que su versión Del Covenant Se resquebrajará Bueno Podría resquebrajarse Un poco más rápido ¿En serio? Bueno Tampoco voy a hacer Muchos spoilers O sea Lo iréis viendo Más o menos Tampoco quiero hablar mucho Porque evidentemente Estoy jugando este ahora Y no vais a enterar Ni de la mitad Ah, no sé Estamos cerca de Halsey Knight Son de los nuevos Como los que vieron en OV Disparad al blindaje roto Yo le disparo Venga, tío Le ha esquivado Ha esquivado dos Sin saber Para marcarlo Como objetivo Oh, qué bueno Y se puede marcar El objetivo Que quieres reventar ¿No? Que no lleguen hasta Halsey La necesitamos viva Sí, sí Pero vamos Bueno, no voy a dar Mucha información Porque realmente Vuelvo a abrir Hasta aquí Por eso que no quiero dar Como iba diciendo No quiero dar mucha información Porque luego Basta lo que pasa Os iréis intereando Un poquito Porque Uy, mira Datos Mira, otros datos Mira, qué guay 4 de 7 He conseguido escaneos De nuevos glifos Forerunner Uno es totalmente Novedoso El otro Al pasarlo por el sistema Ha resultado ser similar A un antiguo símbolo Sangheili Es un símbolo Que designaba Un demonio Que duerme bajo tierra Y al que No hay que despertar No sé Qué relación Tendrá Con la señal Bueno Yo al principio Estoy así un poco Tampoco me estoy enterando Mucho Pero Parece que Ava se lo han cargado Por ir a Por dar esa tontería Pero bueno No pasa nada En serio, tío Sigue Se seguía vivo Oye, cuando pierdo Si pierdo a un compañero Lo pierdo para siempre Es que no lo sé Mira lo que me faltaba Ostras Ostras Estos son Con los que me pegaba También En el 4 Ostras 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 Pero no eran tan duros He caído Ayuda Sistema ha caído Casi despejado Seguid presionando Siris Oh mame Vale Me ha costado ¿Qué era eso? Ya no hay peligro Vamos por Halsey y Jull Esto es un pepinarrio También Vale Hemos dicho que vamos a por Halsey Y a por El Inquisidor Para mi es el Inquisidor Los nombres de los Angrily Son muy difíciles Para mi Sé bastante historia De lo que Que es Halo En general Pero Sé más Del jefe maestro ¿Cuál es el problema? Hay varios ¿Te gustaría discutir Los detalles De la reconciliación? Más sarcasmo Mano Veo que has aprendido Algo de mi Tú afirmas que puedes acceder Y puedo Pero no estoy afirmando Que pueda acceder Al instante La reconciliación de seguridad No es estable No hay tiempo que perder Y también Mostrarás el respeto Que corresponde A la mano del Tiran Parece que tus dedos Se vuelven contra ti Mano ¡Basta! Hola Veo el objetivo Este lugar no sirve Para mis necesidades Cuando realice otra transmisión Tengo que Ya me he cansado Doctora Lleva semanas Persiguiendo sombras Para nada Donde Vale, ese no es el inquisidor. Definitivamente ese no creo que sea el inquisidor. Creo. Has completado la misión 1. Equipo de asalto Osiris, podéis aterrizar en el muelle 11. Capitán Lasky, te envié mi posición hace 3 semanas. Te dije que esto ocurriría. Lo discutiremos en privado, doctor. ¿Palmer? ¿Qué ha hecho? ¿Ha llegado demasiado lejos? Buen trabajo, Osiris. ¿Qué crees que pasa? Realmente estos Spartan, no sé si han sido... Genéticamente modificados, al igual que John. No está cortana. No he visto al jefe meterse tanta caña desde la instrucción. Él está bien, Fred. Tener tantas misiones sin parar, no está bien. ¡Ay, que no se le ve la cara! Tener tantas misiones sin parar. Cierra 117 a Infinity. El equipo Azura ha localizado Arjen Moon. Señales de actividad hostil. Pero sigue allí. Recibido 117. Eliminad a los enemigos. Asegurad Arjen Moon. Despegaos cuando estéis. Afirmativo Infinity. 117 fuera. Aquí tienes. Gracias, Kevin. ¿Todos listos? Afirmativo. ¿Todo bien? Equipo Azul. Va por ello. Tengo la piel de gallina, eh. Con Locket. Los ungois se resisten. Tira a los ungois por la escoteca. Ha dicho a quién se resiste. Y ha dicho tirarlos por la escoteca. Por si no lo habéis escuchado, perdón. Pues nada. Equipo azul El centro de datos está delante, ahí podemos descargar los planos de Argent Moon Argent Moon Es que ahora no estoy seguro de si Si, ese es Inquisidor Pero porque Ay, que movidote A ver, ahora voy de aquí abajo Vale, eso es el objetivo, ¿no? Vale Bueno, voy a venir hasta aquí O más o menos por aquí Para que veáis Vale, yo creo que lo vamos a dejar por aquí El primer capítulo Guardar el último Bueno, da igual Lo vamos a dejar por aquí, chicas, chicos Y nada, espero que os haya gustado este primer capítulo Con el Spartan Logue Ya iremos viendo los demás Spartans Por ejemplo, en este Tenemos unos cuantos Tenemos el equipo azul y el equipo El otro equipo, no me acuerdo el nombre Pero es el otro equipo Y nada más Espero que os haya gustado Dadle a like si ha sido así Suscribiros al canal Si queréis ver más Halo 5 O si queréis ver otros Halos Que subiré, seguramente Dejarme cualquier sugerencia En la caja de comentarios Y decírselo a todas las personas Que creáis conveniente Si les puede gustar mi canal Y nada más Yo me despido Y ya nos vemos en el próximo capítulo Chao